En el cono sur y al aire todavía, pero sobre todo en el siglo pasado, y también buena parte de este siglo, en países de Hispanoamérica, como en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, pero sobre todo en Argentina, la milonga argentina, la Briciudad Ardella. Entonces también es un poco rescatar a mi forma, a mi manera, este tipo de canto, que trabajaron e interpretaron muchísimo gente que además tuvo éxito en España y que hicieron temas y canciones que fueron auténticos signos, como Arranja del amor, aquello que decía, no me llames extranjero porque haya nacido lejos y tal y tal. Un poco también Alberto Cortés, Pedro Soledad Bravo, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, que es el padre del folclore argentino. Prácticamente Atahualpa Yupanqui, ahora hacemos una melodía suya, que seguro que reconoceréis perfectamente. Bueno, pues estos recitales que estoy haciendo, mañana voy a Macotera, luego voy a Ledesma, es un poco reivindicar la labor de estos hombres, de estos cantautores que escribieron sus temas y sus canciones comprometidas con el pueblo, comprometidas con la gente más depauperada, con la gente que vivía peor, con sus vecinos, si eran de Chile, chilenos, si eran argentinos, argentinos, que vivían, si no en la extrema pobreza, en condiciones muy malas, y sobre todo, pues ganando prácticamente para subsistir. Había mucha injusticia y esta gente cantó a la injusticia, desveló la injusticia que se cometían con las personas más pobres, más desfavorecidas, y sobre todo cantaron a la libertad y a la sólida idea entre los pueblos. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nadie que te entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar, no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, tenía, pero hace tiempo, ahora, ahora ya no tengo nada. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar, cada cual cree que no cambia y que cambia a los demás. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo la sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra profunda se convierte en arena. Y paso la madrugada buscando un rayo de luz. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Y yo le pregunto al mundo y el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambia a los demás. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monte a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio nacía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir. Y crecemos, crecemos, crecemos. Incluso llegamos hasta viejos. Pasamos la adolescencia, la primera juventud, la segunda juventud. Y esas canciones se nos quedan en la cabeza. A veces no nos acordamos de quién las cantó. Pero sí nos da vueltas la melodía por la noche, por el día. Cuando estamos tranquilos pensando en situaciones de descanso. Esta es una de ellas. Yo no sé quién la escribió, pero la conozco desde que era un adolescente. La vida que golpea diariamente mi puerta Me trae una alegría detrás de mil tristezas Pero vale la pena al final de la cuenta Verla llegar al alba con pájaros a cuestas Trepar por mi ventana con el sol que comienza Barrilete de tiempo al subir por la siesta A correrme la sangre como un vino de mesa Y a sacarme a las calles otra vez Y yo te agradezco, vida, que tú vengas Cada mañana golpearé en mi puerta Yo te agradezco, vida, que tú vengas otra vez La vida que golpea diariamente mi puerta Me trae una alegría Me trae una alegría detrás de mil tristezas Pero vale la pena al final de la cuenta Verla llegar al alba con pájaros a cuestas Trepar por mi ventana con el sol que comienza Barrilete del tiempo al subir por la siesta A correrme la sangre como un vino de mesa Y a sacarme a las calles otra vez Y yo te agradezco, vida, que tú vengas otra vez Y yo te agradezco, vida, que tú vengas otra vez Porque así como me ven guitarreando sin vergüenza En realidad voy como el tren con más bulla que sapiencia Y es que pa' estar enredado en la música y el verso Uno tiene calibrado la duda de lo que pienso Perdone que no es secreto lo que aquí les manifiesto Pues no pienso por decreto y suelo saltar del cesto Guitarra fueron de autores que, si aguantaron la herida No aflojaron pantalones y encantarles fue la vida Me encanta hablarles de amor, de la hermosa primavera Pero me duele el clamor que la violencia genera Y pasarles más concreto luchen para proteger lo que no es ningún secreto Dignidad de la mujer Porque sus dolores tejen el tesoro más fecundo La semilla que da origen al primer sentir del mundo Por eso mi canto es barrio Por eso mi canto es barrio Es mi tierra y mi portal Es un canto necesario que quiero fundamental Porque el odio es demoler la vida que no rescata Saliendo de una mujer que el cuchillo desbarata Porque sus dolores tejen El tesoro más fecundo La semilla que da origen al primer sentir del mundo Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño homenaje a Facundo Cabral Que fue un cantor extraordinario Que murió tristemente sin comerlo ni beberlo Asesinado por narcotraficantes en Guatemala hace aproximadamente 4 o 5 años Me gustan los que callan Y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa Andar, andar Siempre andando Nada más que por andar No vine a explicar al mundo, yo solo vine a tocar Yo... Bailo... Con la canción que me toca Yo no soy la libertad, pero si el que la provoca El día que yo me muera no habrá que usar la balanza Pues pavelar a un cantor con una milonga alcanza Me gusta andar, pero no sigo el camino Porque lo seguro ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano muy lejos Pero volver en invierno a ver a mi madre A ver los perros que jamás me olvidaron Y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta Alicia y las palomas El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer de alegría Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos y los viejos pastores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de aquí No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Facundo Cabral en el recuerdo Una cosa que se llama retrato Que la escribí por allá el mes pasado Dice, yo de guitarras no entiendo Y ando de cantores tiernos Pero canto lo que siento Y a mi son yo me gobierno Tiene la milonga hechura Es cortita y juguetona Es como una arquitectura Que trata de la persona Quiere exacta la palabra Sencilla y buen entender Clarita pa' resto hacer El surco de quien la labra Trata del hombre y la vida Trata del dolor y la pereza Del ruin y del que te convida Y del don de la belleza Trata del hombre y la vida Mira del valor y la pereza Del ruin y el que te convida Y del don de la belleza Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte con él Y vas a encontrarte con él Con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú, caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo amando la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte con él Con él, con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo amando la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel ¿Viste? Miren, lo que escribimos poesía, somos poetas, siempre tendemos a ir atrás, a los clásicos, ¿no? No sé, da la impresión de que en los clásicos está más la pureza, está mal, está lo mejor, ¿no? Un soneto que dice A la deriva Decir te quiero Con la voz velada Con la voz velada Y besar otros labios dulcemente No es tener sed Es Encontrar la fuente que nos brinda la boca enamorada Un beso así No quiere decir nada Es ceniza de amor No llama hirviente Que en amor hay que estar siempre presente Mañana Tarde Noche Y madrugada Que el cariño es más potro que cordero Más espina que flor Sol No lucero Perro en el corazón Candela viva Lo nuestro no es así Hay que engañarnos Lo nuestro es navegar sin encontrarnos A la deriva, amor A la deriva Rafael de León Y miren, ¿no? Ahí también Hablando de los clásicos Yo creo que voy a los clásicos Luego les cuento por aquí otras cosas El caballo de mi vida El año pasado, en septiembre, compuse esta letra El caballo de mi vida Fueco a tralbo y si te fijas Tiene encima de la brida En los ojos dos sortijas El caballo de mi vida Corrió a galope tendido El caballo de mi vida Corrió a galope tendido Tuvo En pesebre comida Y fue un soñador crecido El caballo de mi vida Tuvo en el verso su día Y en su trotar se escondía La flor De la melodía Era la san Y era hermano De andaluz Y portugués Casi leyenda Y cercano A este tipo Que hoy me ves Cargó leña Y emociones Subió penachos Y alturas Y descargó camiones Con el son de siete mulas El caballo de mi vida Tiene la cara Hoy lentes Y las que fueron sortijas Son arrugas Relucientes Este caballo del cuento Galopando Sigue vivo Este caballo del cuento Mira Galopando Sigue vivo Pero es verdad Y no miento Tiene el relincho Cautivo Pero es verdad Y no miento Tiene el relincho Cautivo Macos Gracias ¿Está por ahí Ricardo? ¿Dónde está Ricardo? Ricardo está ahí Bueno, esto lo escribí ayer Y es un... Me quedó bien bueno, son unas palabras a su hijo que está recuperándose de una caída de un caballo un poco bastante seria se llama Los ojos de mi alazán yo no sé por qué razón seré una mía jaulgazán yo no sé por qué razón seré una mía jaulgazán no cantar de corazón a mi caballo alazán griego Pegasus de alas con Zeus bebelo vientos griego Pegasus de alas con Zeus bebelo vientos la gran leyenda de todas las luces del firmamento es tormento y es la brisa es un sol que en un momento es tormento y es la brisa es un sol que en un momento te da paz y una sonrisa y nobleza en crecimiento te da paz y una sonrisa y nobleza en crecimiento y no te da paz de la paz y yo no te da paz